Bueno, mi nombre es Alejandro Silva y soy alumno del programa de doctorado en Ingeniería Mecánica. Tengo dos directores de tesis, este es mi director principal, Alejandro Zarzo, que es de Matemáticas, y luego tengo en Ingeniería Mecánica a Juan Manuel Muñoz. Y luego también, como esta es una tesis con gran importancia en generación eléctrica y en la industria petrolífera y química, tenemos colaboración de la empresa General Electric. Es un problema de gran importancia industrial, como vais a ver. El problema consiste en lo siguiente. Durante las últimas décadas, el rendimiento de las máquinas rotativas como las turbomáquinas se ha incrementado de gran manera, pero como consecuencia la fiabilidad de estas máquinas ha reducido. Hay un fallo que es muy típico en estas máquinas, que es el roce entre la parte rotativa rotor y la parte estática, el estator. Y aunque dicen que el roce hace el cariño, en estas máquinas el roce puede provocar fallos catastróficos con costes muy altos de más de varios cientos de miles de euros. Y paradas de servicio que están valorizadas en hasta 100.000 euros por día que está la máquina parada. Por eso es un problema tan importante este. En turbinas de gas y en turbinas de vapor tradicionales, el roce puede detectarse muy fácilmente con sensores de desplazamiento entre la parte rotativa y la carcasa o el estator de la máquina. ¿Qué ocurre? Que existe una clase de máquinas llamada turbina aeroderivada, en las que no pueden emplearse estos sensores y deben emplearse en su lugar sensores como este, que son acelerómetros colocados en la carcasa de la máquina, en el exterior. La pregunta a la que nos enfrentamos es, ¿cómo detectar el roce con acelerómetros en carcasa antes de llegar a una parada o a un fallo catastrófico de esta? Lo que nosotros vamos a hacer para resolver esta pregunta es elaborar un sistema de detección prematura de fallo de roce y tratar de implementarlo en la industria para su patentación, etc. Bueno, la estrategia que vamos a seguir es generar dos grupos de señales. Vamos a generar un grupo de señales de una máquina con roce y un grupo de señales de una máquina que no tiene roce en funcionamiento normal. Y cuando comparemos las dos señales, vamos a obtener las características de señal que le dicen al técnico de diagnóstico si hay o no hay roce en la máquina. Vamos a generar estas señales a partir de dos modelos. Tenemos un modelo que es experimental, que aún estamos construyendo, y un modelo matemático en MATLAB de elementos finitos que ya tenemos construido y con el que ya puedo trabajar. Y los dos modelos se van a ajustar para que los resultados de uno correlacionen bien con los resultados de otro. Primero, cuando no hay roce en el rotor, como vemos ahí arriba en la gráfica, la única señal que deberíamos tener es una onda muy bonita sinusoidal debido a la fuerza centrífuga del rotor al girar. ¿Qué pasa? Que cuando hay roce se producen impactos sobre la carcasa y eso se refleja de la siguiente manera. Aparecen unos picos en la señal y después de esos picos de gran amplitud aparece un pequeño transitorio de muy alta frecuencia que contiene las frecuencias naturales de vibración de la carcasa. ¿Qué ocurre? Que con el análisis típico de Fourier no podemos ver esas componentes de alta frecuencia y tenemos que emplear herramientas como la transformada continua de wavelet, donde sí tenemos acceso a esas componentes de alta frecuencia. Las señales reales, estas son simuladas, pero en la realidad las señales contienen ruido y tenemos que filtrar ese ruido para facilitar el diagnóstico. Eso lo podemos hacer con herramientas como la transformada discreta de wavelets, tanto de primera generación como de segunda generación. Vemos aquí como todo el ruido gaussiano lo podemos filtrar y nos quedaríamos con una señal filtrada en la que ya vemos las características del roce. Futuras tareas serían encontrar con herramientas turísticas como algoritmos genéticos o redes neuronales qué filtros nos permiten obtener un filtrado más eficiente de la señal con el fin de elaborar un sistema de diagnóstico precoz antes de que se produzca el fallo de la máquina o la parada de servicio. Y esto es todo, muchas gracias. Aplausos Aplausos Muy bien Aplausos Aplausos Aplausos